Vamos a partir de Uruguay, que bueno Que me vaya, dice No, 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 no No, yo también me voy, si querés, tú sigues solo No, no, no se vaya, no, no, no Pará, que tengo la voz cascada, pará Llevo como tres horas hablando Pasó algo Pasó algo que nadie pensaba Volvió acá a Vani Pará, y me paro, pará Vamos a hacer una cosa Y lo voy a poner en full cam Voy a poner en full cam Me paro Me paro Edison Cavani Te amo Pero para qué les fomentai No, ya, ya Pero para qué les fomentai No hagan ese gesto, hombre No, a ver No les fomente No les fomente al Nico Lego Viste que Nico dice que el gran salvador de United es Cavani Ya saben Fue lo menos Ya buena Bueno, hoy Fue un buen gol Fue un buen gol Una buena definición Y el de Suárez también No se lo quito Fue una muy buena definición Por parte de Pero me gustó más el tercer gol Me gustó muchísimo más el tercer gol Sí Sí, golazo Golazo De Erwin Núñez Que va Está demostrando que hay recambio Fue un partido rarísimo de Tabárez De cierta forma Para bien Porque Jugó muy bien Uruguay A partir del segundo tiempo Con un cambio ofensivo Cosa que no hace Tabárez normalmente Y ni siquiera en el minuto En el inicio del segundo tiempo Lo hace normalmente en el minuto Ochenta y algo Ochenta y algo Y con un cambio en la defensa No sé qué pasó Pero le funcionó Le funcionó Y me gustó Me gustó ese Uruguay En el segundo tiempo En el primer tiempo Yo me esperaba Más o menos Lo que se esperaba En el primer tiempo Dos o tres llegadas Y que Colombia tuviera Tuve la propuesta Pero en el segundo tiempo Fue arrochador Nico ¿Sabes? Yo creo para mí Creo que el día de hoy Fue una gran lectura De partido del profesor Tabárez Sí, totalmente Muy bien el partido Y de hecho Los colombianos Te dicen que Bueno Los chiquillos aquí Los amigos del goleador Te critican a A ¿Cómo se llama? Quiroz Lo están matando Se va Dicen Quieren Quieren Echarlo Sí, sí Hay algo interesante Que no estamos mirando Y que O sea Hay muchas veces De que las estadísticas Engañan Porque estoy revisando Las estadísticas del partido Y escuchen esto Uruguay ganó 3-0 ¿No? ¿Saben cuántos remates Al arco tuvo Uruguay? ¿Cinco? Cuatro Ah, le pegué en el palo O sea, nada Todo día fue efectivo Seis remates 75% de efectividad Seis remates Y cuatro al arco Colombia tuvo 11 remates Y dos al arco Con 63% de posesión Muchos más pases Mucha más precisión Pero Uruguay Estuvo sumamente más preciso Que Colombia No, Uruguay Totalmente Para mí Cuando sonó para mi equipo Cuando sonó para la Roma Yo me emocioné O sea Sí Jugador Medio campista Sí Bueno, nos están hablando Sí, jugadorazo También muy bien El jugador Torreira También Muy buen jugador En los dos otros partidos No tuvo buenos rendimientos Con la selección Pero en este partido Tuvo Jugó bien Torreira ¿Y Bentancur ¿Cómo mantuvo? Bentancur Bueno Bentancur tuvo el suyo Y se generó el penal Así que Es un logro Y eso Hay una cosa Hay una cosa Que a mí me sorprendió Mucho de Uruguay De cómo plantearon El partido Sin Valverde Sí Porque todo el mundo decía Ojo con Uruguay Y la baja de Valverde Sí Ojo con Uruguay Y la baja de Valverde Y Y o sea Torreira y Bentancur Pararon firme Todo el partido Sí Muy buenos partidos Igual Colombia Para mí un error Meter a Jerry Mina Que se llevó una roja Pero Jerry Mina No está jugando En Everton Está jugando Está siendo capitán Pero de la banca Claro Jerry Mina Sí Y otra No meter al jugador Frank Fabra Y meter a Mojica Y a Cardona Y otro Nico Cuadrado Cuadrado Que está jugando bien O Podrías Poner a Mojica Perfil cambiado Poner a Fabra Y James Rodríguez Jugarlo un poco Más retrasado Donde está En donde está Barrios Y cambiar una táctica Porque o sea Cuadrado te rinde Más de extremo Que de defensor Sí Y lo otro Sí Y lo otro también Lo de James Que James venía Justo bien en el periodo Y venía un poco en baja No sé si ustedes notaban De Everton No venía en el mejor Momento de James Ojo con eso también Estaba tocado Estaba tocado Claro Es verdad Sí No estaba en su mejor momento Tanto No 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 Gracias.